¿Qué tal, señor? Listo, sí, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. No es útil para el interés general proponer soluciones mágicas a problemas complejos. Ni poner las instituciones al servicio de la batalla de un partido. Sí es útil generar denominadores comunes, compartir recetas realistas y preservar entre todos los espacios institucionales. El ministro, el secretario general, el alto representante, el profesor Solana conoce muy bien, lo ha expresado de una forma concreta y resumida. Las instituciones no deben ser figurativas. Servidores como Javier Solana han respondido al deseo latente de las sociedades por prosperar y por atajar los problemas con soluciones útiles y realistas. Aunque el ruido de la crispación pretenda callarlo, debemos de hacer que ese deseo se mantenga.